Hola, saludos a todas, ¿cómo están? Bienvenidas. El día de hoy les traeré una pequeña práctica que estuve realizando en estos deditos los cuales yo compré hace ya algún tiempo en aliexpress. Aquí estaré utilizando mi pincel número 10, aquí estoy sacándole lo que es las burbujas, es muy importante que antes de empezar a hacer lo que es nuestra aplicación que nosotros retiremos estas burbujas de nuestro pincel para que así a la hora de que nosotros estemos trabajando con nuestro acrílico no se creen esas burbujitas de aire en nuestro material. Aquí estoy utilizando un acrílico que es de la marca de Glamming Glitz, es un acrílico muy muy bonito, es un rosa traslúcido pero tiene un shimmer muy hermoso. También estaré utilizando lo que son estos conejitos ya que no les había compartido nada para esta pascua, para estos días del conejo que nosotros aquí en Estados Unidos mayormente los conocemos. Así que bueno, yo pensé que esos conejitos no me iban a llegar a tiempo precisamente, me llegaron la semana pasada, el día jueves y pues me puse a practicar con ellos, me puse a hacer algo a ver qué salía. Así que será un diseño súper sencillo pero pues este es algo para estas fechas. Yo aquí pegué dos conejitos, uno es en color iridescente blanco y otro es iridescente como color azulito, muy bonito. Y pues hice como la técnica, hice la técnica Baby Boomer, utilicé este un acrílico también que es de Not Polish, que es el que puse de área de cutícula cubriendo hacia área de punta. Ahora estaré poniendo estos pequeños flakes o vidrio roto en color holográfico, es como negro, color negro holográfico. Tiene distintos colores, está muy bonito este glitter que yo también compré en AliExpress hace algún tiempo. Aquí estaría haciendo un marmoleado, marble marmoleado con el acrílico cover que es de Not Polish y con el otro acrílico que es de la marca de Glam and Glitz. Ahí estuve revolviendo un poquito el acrílico para que se viera lo que era ese marmoleado y pues aquí aplico una segunda perla. El trabajar con nuestra mano o con nuestros dedos de práctica es un poco diferente. La verdad yo no estoy acostumbrada a trabajar con estos deditos, pero pues para practicar no cae mal para hacer nuevos diseños, para hacer colaboraciones, ya que pues por estos tiempos no tenemos clientes, pues si se nos hace un poquito más difícil traerles diseños porque pues para mí me gusta más lo que es diseños directamente en manos que en deditos de práctica. Esa es mi opinión, antes yo trabajaba bastante con mi manita de práctica, pero pues gracias a Dios tuve la fortuna de recibir clientas y pues quedé mejor, quedé más encantada con el trabajo realizado en unas manitas reales. Pero bueno, hay que acostumbrarnos a todo, no hay que poner peros y hay que buscar la forma de seguir manteniéndonos positivas. Yo aquí pues tengo todavía videitos de los cuales pues tengo pregrabados y pues por falta de tiempo no les había subido anteriormente, ya que estaba en la escuela y demás y pues ahorita que tengo el tiempo libre pues les estoy subiendo poco a poquito. Pues esta práctica ya que hice el marboleado y vi que no se notaba mucho la diferencia entre los dos colores ya que el cover es muy translúcido, bueno pues hice unas líneas con lo que fueron esos flakes, para mí son flakes porque vuelan, no es espejo roto o quebrado así pequeñitos son flakes porque vuelan, ahí lo estoy aplicando y casi no quiero respirar porque sí se vuelan por el aire por todos lados. Bueno entonces apliqué esos flakes en el dedito anterior y aquí en este estaré aplicándolo sobre toda la uña y los estoy acomodando que queden todos con las orejitas hacia arriba y también asegurándome que no queden todos en un solo lado de un solo color. Bueno no les había traído nada de Easter, nada de cuaresma aquí en Estados Unidos vuelvo y repito se usa mucho lo que es los conejitos, los pollitos y a mí me encantaron estos conejitos así que por eso les traigo este diseño y vuelvo y repito apenas me habían llegado lo que fue el día jueves y pues traté de hacer algo, algo que me llegara a la imaginación pero no tenía mucha así que bueno es un diseño súper súper sencillo pero la vez me gustó es algo muy tierno así que bueno pues si gustan hacerse la alguien de su familia, sus hijas o simplemente practicar pues bienvenidas. Este yo aquí este lo sigo acomodando con mucho cuidado apliqué una perlita de acrílico para que se pegaran con ese mismo acrílico y pues aquí está uno de cabeza lo volteo y como vuelvo y repito no quiero que todos queden en un solo mismo color que quiero que queden los dos diferentes y se alcanzan a notar se alcanza a apreciar el color rosadito el color blanquito y como amarillito de cada uno de esos conejitos así que bueno yo aquí lo sigo acomodando y pues bueno no me canso de agradecerles a todas mis suscriptoras y suscriptores por estar aquí acompañándome en esta su casita las invito a que compartan que le den like y pues que sigan aquí atentos a los vídeos que les estaré trayendo día a día así que bueno si ustedes llegaron a este el minuto 6 pues las invito a que dejen un comentario todas las chicas de eeuu y de puerto rico si quieren ganarse pues un un paquetito con de estos conejitos aquí conmigo pues dejen su comentario díganme desde dónde me están mirando discúlpenme las chicas de otros países pero ya saben la situación cómo está y aparte de eso al mandarles un mix o un acrílico o un glitter sale más caro el envío créanme que ni el clear ya este me sirvió de experiencia mandé uno a panamá la chica nunca se contactó conmigo no sé si lo recibió o no lo recibió no sé qué fue lo que pasó y pues la verdad si me salió un poquito carito entonces mil disculpas a todas estas a todas ustedes recuerden que tengo sorteo internacional siendo el sorteo internacional yo les podré enviar el paquete o bueno estaré haciendo un tipo de envío y pues para eso no me requiere tanto dinero ni tampoco requiere tanto de tiempo eso será algo muchísimo más fácil así que bueno esperen a ese sorteo que son de los 10 mil suscriptores entre más gente se nos una más pronto estaremos haciendo ese sorteo así que bueno si quieren que llegue pronto ese sorteito este compartan compartan inviten a chicas que se unen aquí hasta nuestra casita para hacer ese sorteito lo más rápido posible bueno pues déjenme su nombre desde donde me desde donde me ven recuerden que este sorteo nada más es para eeuu y puerto rico si quieren una bolsita de uno de estos conejitos estaré sorteando dos la primera chica ganadora que saque tendrá la oportunidad de escoger si quiere los iridescentes rosas o los iridescentes en color a aqua así que bueno este yo ahí ya apliqué lo que fueron los conejitos encapsulé aquí ya estoy aplicando lo que es mi base porque estaré haciendo un marble les he comentado muchas veces que me gusta aplicar lo que es el gel base y suena raro pero el gel base me ayuda a que esté las líneas en blanco el color que yo ponga se difuminen y se vea un marboleado y sin necesidad de estar haciéndolo con el sharpie encontré esta forma que es más rápida y ustedes lo verán a continuación y verán cómo se expande el gel ya las líneas de la parte de la de abajo lo que es punta ya se están expandiendo automáticamente miren así es como solito el gel os va expandiendo sin necesidad de yo hacer nada simplemente darle tiempo y pues ya es todo lo llevo a curar a lámpara por 30 segundos saco de lámpara y ahora estoy aplicando lo que es mi top coat este y listo yo aquí los cristales los estaré pegando con el mismo top coat debido a que pues son uñitas de práctica pero si ustedes lo hacen con una clienta recuerden de aplicar su gel especial para pegar cristales o su resina no los deben de pegar así simplemente con el top gel esto simplemente lo hago yo porque es práctica bueno pues ustedes estarán viendo el diseñito estos cristalitos me los mandaron de regalito con unas coronitas que yo compré y dije por qué no utilizarlas para este diseño de pascua que son en colores muy bajitos muy pasteles dije creo que sería una bonita combinación así que bueno llegó la hora de utilizarlos y miren ustedes verán el diseño me dicen si les gusta o no así que bueno nombre de donde me miran y también estaré chequeando sus suscripciones para que estén abiertas chicas y denle like a este videito un comentario por persona bueno aquí yo le estoy aplicando también top coat en la parte de atrás y esto es para que las transparencias se noten aún más todavía el gel que estoy utilizando es el de la marca benalisa ya les hice un review de los top coats finish gels de los monómeros de los primers así que bueno más adelante les estaré trayendo de uno de compritas estos son la bolsita de cristalitos que me mandaron están súper lindos colores pasteles muy muy bonitos bueno chicas y chicos ya acabamos de hacer el diseñito espero que les guste y sea de su agrado cuídense mucho aquí está el resultado final les dije es algo súper sencillo súper básico pero a la vez muy bonito yo me paso a retirar que dios me los cuide y me los proteja recuerden quédense de mucha paciencia que todo esto muy muy pronto pasará hay que estar bien agarraditos de las manos de papá dios y con mucha fe ok recuerden se les quiere de gratis nos vemos en el próximo videito bye bye bendiciones gracias